Cualito Nali, hoy vamos a platicar con el grupo del doctorado, hoy vamos a platicar sobre dónde publicar, sobre qué son las revistas predadoras y qué son las revistas monopólicas, entonces tengo aquí a una colega mía que es Carla Pérez y dice, tengo muchas preguntas, o sea, porque me ha pasado de todo en la historia de la vida, cuéntanos qué es lo que te ha pasado con estas revistas que se llaman Predadoras. Este, bueno, yo tengo muchas dudas porque nos han preguntado, bueno, se acercan a nosotros a preguntarnos dónde podemos publicar, incluso nosotros mismos buscamos revistas dónde publicar y una, este, se tardan muchísimo, o sea, cuando mandas un, un, tu artículo, sabes que no puedes mandarlo a ninguna otra revista y entonces te concentras en hacerlo en el formato de esa revista que tú elegiste y esperas, y esperas, y esperas. Y entonces puede pasar un año en lo que te contesta y tú puedes como ahí decir, escribir, ay, disculpen, no se olviden de mí, este, le están dando mucho más, tal vez, este, privilegio, no sé si, si especial a publicar de COVID, o sea, lo de COVID se publica mucho más rápido y lo demás ya está como muy, está muy tardado. Entonces, este, puede pasar un año y después que te respondan y después otro año en lo que se publica, por ejemplo. Y hay revistas en las que no son tan, no son tan lentos, por así decirlo. Y después de eso, de ese tiempo de espera, que es como un año y medio, ahora sí que ya, o te lo, o un año y te lo rechazan, ya puedes volverlo a meter a otra revista. Entonces, hay revistas en donde es muy fácil, te contestan muy rápido, pero te cobran. Entonces, hay veces que te cobran algo que no es tanto, o sea, que puedes hacer, ya sabes, como la, la batita. Y decir, ok, lo vamos a publicar. Y luego, hay otras revistas en donde nos hemos topado que mandamos el artículo y dicen, bueno, tú ya me lo mandaste, este, esto está mal, pero nos lo quedamos. O sea, punto. O sea, ya es nuestro, ya nos lo mandamos, ya nos lo mandaste, lo vamos a publicar como por hacerte el favor, pero como no nos puedes pagar, entonces, pues, bye. O sea, esto ya es nuestro. O sea, aunque ya no quieras, no quieras como ya tú publicarlo ahí, aunque te digan que está mal, lo mandaste, le cediste los derechos, no puedes pagarlo y ahora es suyo. Entonces, ellos lo publican. ¿Qué revista, a qué revista lo mandaste? Se lo checo, doctor. Se lo revisó, no recuerdo cuál es. Bueno, entonces, ahorita estábamos platicando que hay como tres tipos de revistas, ¿no? Bueno, este, las revistas que son las ideales, las revistas que tendríamos, que son predadoras y las revistas que son monopólicas. Las revistas que son predadoras son aquellas revistas que no tienen editores y que te están cobrando, que lo que quieren es la parte del dinero, ¿no? Y cobran muy caro. Sin embargo, es muy difícil diferenciarlas entre una revista predadora y una revista monopólica, como el Sevier, por ejemplo, o como Nature, por ejemplo, que te cobran muy caro, pero son revistas buenísimas, ¿no? Entonces, aquí lo que tendría uno que decir es, ¿para qué quiero publicarlo? ¿Lo quiero publicar para que mi currículum sea más alto y tener mayor factor de impacto? ¿O lo quiero publicar porque quiero tener un lugar donde me ayuden a hacer a que quede mejor? La verdad es que está muy difícil diferenciar entre esas dos cuestiones. Mira, mira este artículo que te voy a mostrar ahorita de Nature, precisamente. No, entonces, este, esta, esta, esta revista Nature es una de las revistas más famosas que hay en el mundo. Este, y lanza esta carta al editor o este comentario al editor, en donde dice, no hay definición y no hay defensa, ¿no? Entonces, esta revista predadora es una revista que parece que tiene todas las características, tiene, tiene, tiene el, el DOI, tiene, este, página de internet, tiene, este, hasta factor de impacto, ¿sabes? Pero, en realidad, lo que hacen es que hasta te mandan cartas, hasta te dicen, estamos a punto de cerrar, estamos a punto de cerrar el, el número, no sé qué, y no sé, ha encantado lo que está escrito la última vez, y entonces, mándenos su trabajo. Entonces, la verdad es que es algo, es algo muy difícil, ¿no? Y entonces, este, ve, en este artículo hablan de casos similares al que tú estás diciendo, ¿no? O sea, en donde tú tienes un caso muy bueno, lo mandas, pero de repente empiezas a ver que es, que es muy caro, ¿no? Entonces, este, fíjate, fíjate este estudio, que es un estudio muy famoso, en donde dice que, 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 que lo, que lo están publicando si lo pagas, ¿no? Es un artículo inventado que lo mandaron a, este, algunas publicaciones, y todos los datos eran inventados, algunos datos tenían unos sesgos verdaderamente grandes, pero a la hora que, que pagas, el 5% te lo puede publicar, ¿no? Entonces, eso hace, eso hace ver que hay muchas publicaciones que pueden denominarse predadoras, pero están las otras que están exactamente iguales y que pudiera haber no, no predadores. Entonces, lo que quisiera decirte es, ¿cuál es la definición o el consenso en la definición de revista predadora? Y aquí me gustaría hacer un poquito de lectura, este, de lectura guiada, y entonces, Carlita, ¿me podrías decir cuál es la definición que está aquí puesta, Carlita Murillo? Si pudieras, este, traducirlo al español al mismo tiempo, porque yo sé que tú vienes de escuela de paga, ¿no? Bueno, la definición de este tipo de revistas sería como aquellas revistas, o, pues sí, bueno, revistas que son entidades que priorizan intereses propios, expensas de, de la escuela como tal, y que están caracterizadas por... Scholarship, scholarship son becas. Ajá, de becas, y que están caracterizadas por información falsa o mis... Bueno, sí es como información errónea. Deviación. De los... Bueno, de las prácticas, de las mejores prácticas de edición y de publicación, y falta de transparencia, así como el uso de prácticas indiscriminadas y agresivas de solicitation. Entonces, lo que dicen ellos es, esta revista, que está todo oculto, ¿no? Porque, por ejemplo, Carlita nos decía, ¿qué pasa con las revistas? O sea, yo mandé mi artículo y no sé en qué va. Ellos me tienen que decir cuánto tiempo, así como Plus One, o sea, Plus One te dice cuánto tiempo va a pasar entre que pasa del editor al, a los, a la revisión por pares. Entonces, tendrías que tener este... Sabes que si en un mes no pasa del editor a los pares, entonces me lo devuelves. Pero no se vale que lo tengan agarrado ahí. O sea, no se vale que tengan el artículo secuestrado, ¿no, Carlita? Yo creo que ese es el punto que tú decías, ¿no? O sea, el secuestro de la... El secuestro de las revistas, ¿no? Y entonces, pero así como esto, que pudiera ser el uso agresivo de las prácticas, de solicitar el artículo. No sé si les ha pasado a ustedes, este, Renita Carvajal, o Carlita, o Omar, o Carl, o sí, Omar. Este, no sé si les ha pasado que a su correo electrónico les llegan un montón de artículos diciendo, ¡ay, doctor! Su último artículo nos encantó y nos encantaría que publicara también aquí con nosotros. Y estamos haciendo un descuento del 5%. No sé si les ha pasado eso. No, yo solo he mandado a la de Medicina Crítica del país. Y a la europea, pero ahí no nos cobraron. O sea, yo mandé un artículo a la revista europea de Medicina Crítica y no pagamos nada. Perfecto. Y entonces, pero la revista sí cobró. O sea, la revista, cuando tú pones el artículo ahí, no es de acceso libre. Bueno. No, esas son las dos opciones. O sea, yo doy mi artículo y no va a ser de acceso libre, ya que otra persona lo pague, ¿no? ¿Sí? No sé si alguien ha tenido experiencia de estar recibiendo correos electrónicos de revistas que quieran publicar. ¿Sí, Omar? A mí me pasó una vez que de un editorial que supuestamente de libros electrónicos querían publicar una parte de mi tesis de licenciatura. Pero me contactaron por otro contacto que ni siquiera era otro proyecto. Y supuestamente no me cobraban nada. Únicamente me cobraban si yo quería ejemplares del libro. Sí, clásico, ¿no? Entonces, empiezas a escribirles para escribir un libro con ellos y dicen, bueno, nada más le va a costar lo que vienen siendo dos mil dólares, ¿no? O doce mil dólares. Nada más eso. Y le va a llegar en la comodidad de su casa su tomo con su nombre perfectamente grabado, ¿no? Entonces, esas son estas políticas que son agresivas y nadie debería de pedirlo. Bueno, entonces, Omar, ¿podrías leer El Camino al Consenso? Omar. Chin, creo que tienes apagado el micrófono. El Camino al Consenso. ¿El Camino al Consenso? ¿Desde hoy? ¿Quién, yo leo? Sí, venga. El Camino al Consenso. Desde que el término publicadores-predadores fue concebido en el 2010, cientos de artículos escolares, incluido 38 artículos de investigación, han sido escritos advirtiéndonos sobre ellos, sobre esos predadores. Las sociedades científicas y los publicadores como Springer y Nature han ayudado al establecimiento de esto de pensar, checar y subir. Campaña que guía a los autores, pero no ha sido suficiente. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Carlita? ¿No? O sea, ¿cómo busco? O sea, ¿hay alguna herramienta? O sea, ¿hay alguien que me ayude a mí a buscar qué revista es predadora y qué revista no es predadora? Es muy difícil, ¿no? O sea, hay checklist, hay maneras de buscarlas, pero se nos han colado por todos lados, estimada Carlita. ¿Tienes el micrófono apagado? Creo que quieres hablar. Sí, sí. No, se interrumpió. Doctor, sí le mandé ya la revista que es al WhatsApp, si quiere. Si quieres, si quieres, acabamos nada más en esta última parte que habla sobre las reglas y cuáles son las cosas que se han hecho en el mundo para poder hablar de qué revistas tienen o qué cuestiones, qué es esto de las, cómo puedo sospechar de un predador y de todo eso, ¿no? Entonces, nada más, vamos a terminar de leer más de 90 checklists. No sé quién quiera leer más de 90 listas de chequeo. ¿Tú, Carlita? Sí. Más de 90 listas de chequeo existen para identificar, bueno, para ayudarnos a identificar las revistas que son predadoras. Estas usan características como presentación, no sé qué es, Lofi. Resbaloso, nebuloso. Ok, como nebuloso o títulos que incluyen la palabra como internacional. Ese es como... International Pediatric Society. International Journal of Surgery. International Journal of Endocrinology. Entonces, le ponen international o le ponen european, american. Y le ponen european journal o no sé qué y reájale. Y uno dice, ay, ay, no manches. El doctor Arriaga escribió en el European Journal. Ay, 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 ay. ¿A poco no suena así como que, como que bonito? Pero si escribes en la revista mexicana, ya no dices, ay, ese es neco. Ok. Dice que solamente tres de estas listas se desarrollaron utilizando evidencia, o sea, metodología o sistemática. ¿Las pagadas? Las pagadas, sí, o las revistas de calidad y las revistas predadoras muestran que tienen un apetito para, este... No sé, acabo de decir tampoco. Como, no sé, hacerlo transparente o como... Para la transparencia, para las guías, claro. Pero no entiendo, o sea, como que ellos utilizan... Como que apetito para la transparencia. Sí, como que ponerte una página de internet que parezca que está funcionando, de cuánto tiempo tardan. Los artículos aquí están publicados, somos del cuartil fulanito, etcétera, etcétera. Y una guía muy autoritaria, así como de que tienes que hacerlo así. Ok, dice que estas listas son inconsistentes y que a veces, este, fuera de la evidencia o de la búsqueda. Ok, dice... Sí, no disto... Ok, que veamos otro artículo que se llama, este... No disto... Dice que las membresías de algunas revistas o agencias como COPE... El Comité de Ética y Publicación, ajá. Ajá. Oigan, pero, perdón que interrumpa, pero, o sea, está bien denso eso que ahí dice no hay listas para gobernarlos a todos. No. O sea... Pueden estafar y ya. Ya, exacto. Entonces, o sea, como depende de la COP, los índices curados como, bueno, como estos índices de Science o estar incluida la dirección de revistas de acceso abierto es insuficiente para garantizar la calidad. Perdón que te... O sea, perdón que te haya quitado la palabra, Carlita, pero... No, hombre, no. Así como de... O sea, no hay nada que lo gobierne y ya. No, no lo regula. Aquí está, mira. ¡Gordy! Mira, mira, mira cómo se entremezclan las... Todas las... Este... Todas las... Todos los índices. El... El... ¡Directory of Open Access Journals! ¿No? La lista Bell, la famosísima lista Bell, la nueva lista de revistas predatoras que a Bell, todas se van... Todas se van entremezclando. Entonces, a la hora que vemos que todas se van entremezclando, por eso es que estamos intentando pensar global, hacer nuestros estudios globales, pensar en la globalización, pero actuar local. Porque por lo menos yo sé que la revista del... La revista del IMSS, por lo menos sé que no es predadora. Por lo menos sé que no se va... No está buscando el artículo por la lana. ¿No? Puede ser que tenga algunos otros principios. Decir, ay, pues es que se tarda mucho. Ay, es que... Es que yo quiero... A mí me gustan las cosas así rápidos. Yo si le pido al mesero un vaso con agua, yo lo quiero ahorita ya en ese instante. Pero el gran problema es que... Es que podemos... Este... Dejar nuestro dinero en otro lado. Publicarlo en otro lado y que desaparezca en el artículo. O que... O que estén... O que un buen día parezca que yo escribí en una revista predadora. ¿No? Entonces dice, bueno... Qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil sería colaborar con alguien que está haciendo esta circunstancia. No sé qué opinen en esto, en este problema que se tiene a la hora de pensar en dónde voy a publicar el artículo y de pensar también en el factor de impacto, Reina. Otra cosa que decía Carlita, ¿no? Que se queden con tu información. Porque tú la mandas y estás esperando a que te la regresen, que la publiquen o algo y ya no la regresan. Y por lo que firmaste ya no puedes utilizar como esa información, ¿no? Tendrías que... No sé, darle otro enfoque para poder utilizar esa información que investigaste o... Sí, porque ellos pueden quitar el artículo de la red y decir que tú fuiste y que hiciste una doble publicación y quemarte para toda la vida, ¿no? O sea, a la hora que te meten a esta lista de artículos rechazados. Sí, Juan Pablo. Creo que está muy cañón porque siempre estamos acostumbrados a buscar como la información y ahorita el fin de todo esto de la maestría y el doctorado es que nosotros empezamos a publicar. Y justo ahorita que estamos expuestos a esto, nos estamos dando cuenta de que no todo es color de rosa y sí está muy cañón todo esto que nos está explicando, doctor. Y entonces, fíjate, Juan Pablo, no nada más no todo es color de rosa, sino que aquí se pone en boga cómo es la importancia de la lectura crítica. ¿Cuál es la importancia de entrar después de que ya hice, de que ya soy geriatra y ya soy famosísimo y gano millones de pesos por ir a ver a un paciente geriátrico y quitarle todos los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿por qué después de eso tendría yo que empezar a buscar entender mejor los artículos, no? Y entonces, vean ustedes cómo esto sí importa, ¿no? Sí, Omarito. Igual a mí me quedan más dudas de todavía se hace más complejo la parte de definir cómo es un buen artículo, ¿no? Porque si les estamos hablando de una que está publicada en una revista de alto impacto, que inclusive, pues a lo mejor son investigadores de renombre, pero queda la duda de que si es un artículo que pidieron el cobro para su publicación, entonces, ¿qué tan bueno es que se requirió ese cobro y que está en una revista de alto impacto? O sea, ya me queda ahí la... No puedo hilar esos dos rubros. Sí, fíjate que a mí, yo lo que no puedo hilar con las revistas de alto impacto es que yo cuando era chiquito, cuando creía en los reyes magos, en el... ¿cómo se llama? En el ratón de los dientes, creía en que Cenicienta se convertía en una princesa. Entonces, ahí yo creía que los que escribían en revistas de alto impacto eran muy buenos investigadores y que lo que estaba escrito en revistas de alto impacto era la palabra de Dios, ¿no? Y entonces creí en Framingham, creí en el tratamiento intensivo de la hipertensión, creí en el tratamiento intensivo de la diabetes mellitus, creí que la obesidad era un problema per se, ¿no? Y entonces de repente te das cuenta que, híjole, espera un tantito, pero la hipertensión, la hipertensión no es un problema tan... No tiene que ser un tratamiento tan agresivo. La diabetes no tiene que ser un tratamiento tan agresivo, tiene que ser más permisivo. Oye, ¿cómo está eso que la rosubastatina no sirve para nada? ¿Cómo está eso que me vieron la cara con el estudio de Framingham? Me vieron la cara porque yo tenía mi calculadora de Framingham para calcular riesgo cardiovascular. Y entonces poco a poco dejas de creer en los Reyes Magos, poco a poco dejas de creer en Santa Claus y ahora tienes que dejar de creer también en el factor de impacto y empezar a leer los artículos, creo yo. Yo creo que es un problema personal. Sí, Carlita. Sí, doctor. Entonces, realmente no hay nada que nos proteja a nosotros como los investigadores o que vayamos a publicar. No hay nadie que nos pueda proteger respecto a estas revistas predadoras cuando las identifiquemos como decir, no sé si reportarlas, acusarlas o si no hay una página donde tú puedas revisar así de esta revista, ok, esta sí es legal o no es legal o esta es predadora o no sé. Esa es una y tengo otra. No hay nada, ok. Sí, no hay nada, no hay nada, pero sí las que están en tu entorno. Ok. O sea, no hay nada, pero sí las que están en tu entorno. El problema es que quizás algún día tú quieras ser SNI, ¿no? Quieras ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entonces quieras tener revistas, empezar a publicar revistas de alto impacto para ser SNI. Entonces, tú tendrías que decir qué es lo que te mueve, qué es lo que te está moviendo. Te está moviendo que quieres ser SNI, que quieres el dinero. Pues entonces vas a tener que jugar el juego que todos jugamos. Vas a tener que jugar en revistas que es gabachas y estar buscando. Yo creo que un buen lugar donde puedes encontrar revistas que no son predadoras serían las revistas de, por ejemplo, de Springer Nature, las revistas de, que tengan estas casas editoriales monopólicas, ¿no? No, esa podría ser una opción si quieres entrar al mundo de la carrera de los investigadores y te mueve el dinero. Pero si lo que quieres es promover tu trabajo, o sea, decir qué fue lo que encontraste y que los demás se ayuden con ese trabajo, quizás las revistas nacionales podrían ser una buena opción. Quizás, no lo sé, no tengo la respuesta correcta. No, pero si somos malinchistas y decimos a lo mejor como de que, ay, él se lo ha publicado en estas revistas, o no sé. Entonces como que va a ser menos de eso si hay una, es una cosa que cambia. El journal se llama Journal of Case Reports and Medical Images, así se llama, entonces mandó, eso le pasó a hacer, mandó el caso clínico, no decía que cobraba en un principio, pero ya cuando lo aceptaron le pedían a su compañero ya el 30 mil pesos. Entonces pues dijeron, no. Y de todas maneras lo publicaron. Y, o sea, en este caso, o sea, lo que comentan es que, qué bueno que lo publicaron a su nombre, porque hay algunas revistas que como tienen tu información, lo llegan a publicar con otros nombres. Sí, ¿es esta Journal of Medical Case Reports? No, no, es Journal of Case Reports and Medical Images. Sí, Omarcito. Solo con lo que complemento a lo que decía Carlita, o sea, que ya definitivamente el juicio clínico para determinar que si un artículo es bueno o es malo ya cae directamente sobre los lectores, ¿no? Desgraciadamente ya si nuestro juicio clínico no es muy bueno, ahí es donde existe. Pero, ¿sabes qué, Omar? Ahí también, o sea, sí es súper importante lo que tú dices porque es lo básico. El problema es que muchos médicos contemporáneos les enseñan a los nuevos médicos que si no están en el New England, que si no están en lugares como súper importantes, no vale la pena leerlos. No gastes tu tiempo. Y entonces no están aplicando el criterio clínico de la lectura y el razonamiento de la lectura científica, sino nada más porque ellos dicen que esos son buenos. Y se los replican a las generaciones nuevas. Y cuando tú llegas a la resi o así, ¿de verdad que llegas con ese pensamiento hasta que empiezas un posgrado y empiezas a saber que tú son puras mentiras? Y ese es el pensamiento que tienen muchos jefes de residentes o muchos médicos en la residencia. Pero creo que está entre nosotros el haber hecho estos estudios el poder combatirlo. Ya les dije, amor. El poder combatirlo. No sé, pues. O sea, no sé si se trate de ser aventarte como el Quijote de la mancha o no sé cuál sea la respuesta correcta. La respuesta correcta es quizás difundir esto que nosotros estamos proponiendo. Y también la otra cuestión sería decir, no pasa nada si publicas en México. O sea, nosotros publicamos en México un estudio en el 2020. Publicamos en la Gaceta de México. Publicamos el estudio de la mortalidad de niños por COVID-19. Y después salió publicado un artículo idéntico en una revista como Lancet Pediatrics. Y después salió publicado otro en otro lado idéntico. Entonces, pues eso da muchas citas. O sea, el decir que tú fuiste el primero, o sea, da muchas citas. Y el ver que otras personas siguen la misma metodología y la pueden escribir en cualquier otro lado, pues también ayuda, ¿no? O sea, no sé si lo que les quiero decir es que no importa dónde lo publiques. Lo que importa es qué es lo que dices. No importa la portada, sino lo que importa es el libro. Pero también, o sea, también mi corazón se siente mal porque no subo de nivel. O sea, no subo de ni uno ni dos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy invirtiendo en publicar en mi país. Es como un doble juego. No sé qué piensan. O sea, por un lado es así, ay, no voy a dejar de ser un pobre xochimique. No voy a ser el gran maestro. No voy a ser Juan Talavera jamás, ¿no? Bueno, no, Juan tampoco publiqué. Pero hay muchos colegas que sí están publicando en otros lugares y son vistos de otra manera, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es como algo personal, estimadita, estimadísima Carla. No sé qué piensas. ¿Estamos en terapia? Sí, sí. ¿Tal vez en ese lado? O sea, tal vez, bueno, lo que yo pienso, es muy personal, tal vez sí publicar algo como en, no sé, ay, yo, viendo muy amplio, ¿verdad? En una revista, no sé, en Nature, no sé, alguna. Y de ahí, o sea, como decir, ah, bueno, ella publicó, o él publicó ahí, y de ahí, puro iniciativa M, 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 M. Sí, no lo sé, pues, no, yo no sé. Yo no tengo la respuesta correcta. Lo que sí, lo que sí le sé decir es que está metido en el DNA este signo de la malinche, que no es cierto que la malinche fuera tan mala, pero, pero, este, pero está metido en el DNA hasta de los franceses, ¿eh? O sea, donde todo mundo quiere publicar en las revistas de alto impacto. Entonces, este, está bien. Creo que hay algunos artículos que son para las revistas de alto impacto, pero hay muchos trabajos previos que podrían ser publicados en los locales. ¿Sí? Y ahora, las citaciones es el otro punto. Sí, no sé si eso resolvió tu pregunta. Hay otra cosa que les quiero compartir, que es un bien y mal. La otra cosa que les quiero compartir son las revistas monopólicas. Y me gustaría saber qué piensan. Estas revistas monopólicas, como, este, como El Sevier, lo que han estado intentando hacer en los últimos años es, es esto que está aquí, que es un mercado de la información científica, ¿no? Entonces, en este mercado de la información científica, lo que se dice es que el médico, el sistema de salud paga, el sistema de salud paga para que el investigador pague porque le publique. Y la revista le cobra al investigador y después le cobra a la UNAM o le cobra a la universidad o le cobra a algún lado para que se puedan utilizar esos datos. Y entonces se hace todo un embrollo de tú pagas, yo pago. Pero además se hacen unas diferencias abismales entre los que tienen los artículos y los que no los tienen. Y entonces, aquí vean ustedes las ganancias de las principales revistas monopólicas, como El Sevier, Springer, John Whaley y PLC. Y entonces dices, el margen de ganancia es una locura. Ni siquiera Apple tiene un margen de ganancia similar a lo que tiene John Whaley, ¿no? Que te publican rápidamente, no es una revista predadora, te lo publican rápido, tienen a sus revisores, etcétera, etcétera, pero no le pagan a nadie. No le pagan a los revisores. Te mandan nada más así un documento que dice, ¡ay, muchísimas gracias por revisar nuestro trabajo! Usted está colaborando con la ciencia, muchas gracias. Le pusimos una palomita y le mandamos una felicitación a Navidad. Y ellos se quedan con la lana. Entonces, esta parte es una parte sumamente interesante, pero además de todo, de cómo se han ido incrementando los gastos por parte de las universidades, en este caso por parte de las universidades del Reino Unido, cómo se han incrementado los gastos debido a que sus investigadores les exigen publicar en revistas de alto impacto. Entonces, ahora tienes que comprar la revista para poder leerla, ¿no? O sea, imagínense el caso de Reinita Carvajal. Para que ella pueda leer el artículo que ella escribió, Reina, tienes que pagar por él o robártelo. O robártelo de algún lado. O sea, ¿y de dónde te lo puedes robar? Bueno, pues te lo puedes robar de Sci-Hub, ¿no? Por ejemplo. O sea, el lugar para... O sea, muchos de nosotros no tenemos esa posibilidad de tener estas bases de datos que tienen los ingleses o las bases de datos que tienen los americanos. Y entonces lo que hacemos es meternos a esta página de Sci-Hub para poder robárnoslas, ¿no? Entonces, pero al final del día te queda un saborcito de boca de... Ay, pues es que sí me la estoy robando, pero no me la estoy robando, pero es que... Ay, sí, estoy haciendo bien, pero no tan bien, pero... Ay, no lo sé. O sea, ¿qué piensas en esta dicotomía estimadisísima, doctora Shelha? No, no es robo. No es robo. No es robo. El conocimiento debe de compartirse, si no, no sirve para nada. Ah, ¿y por qué vas al... ¿Has ido al péndulo? Sí. Y allí hay mucho conocimiento, ¿cierto? Sí. Lo que te venden no es el conocimiento. No. ¿Qué es lo que te venden? Libros, revistas. Un papel que le llamamos un libro. Si te robas el libro, es robo. Sí. Si te robas la revista que dice, tiene usted que pagar por esta revista, ¿es robo o no es robo? Sí. No es el conocimiento lo que te están vendiendo, sino lo que te venden es el uso de esa revista, de que lo leas como un libro. Sí. Entonces, es esta dicotomía. No, claro, pero bueno, o sea, aquí vamos a poner las cosas. Una cosa es que incluso hasta los libros físicos tienen su libro en versión e-book para el Kindle y no te cuesta los 24 mil pesos que vale el de Feinstein. Cuando lo compras en PDF, te cuesta 150 pesos. Y lo que te están vendiendo una revista digital, te lo vende a veces hasta en euros. Y, o sea, ni siquiera es la calidad de lo que estás comprando. Así de sencillo. Entonces, estás comprando un documento, ni siquiera físico, virtual. Entonces, no me parece ni siquiera que sea justo. Si ellos están vendiendo ese precio, pues yo creo que yo puedo buscar en otro lado donde conseguirlo. Sí, sí, sí. Así dicen en Tepito también, ¿no? Acá se lo damos más barato en Tepis, ¿no? De Roberto. Ty Hobbes es el Tepito de la ciencia. Claro. Es más, yo te puedo dar el Feinstein regalado gratis porque tengo el PDF. Pásate, no le robo. Jime. Sí. Jime. Jime, está prendido. Sí, ahí está prendido, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que es como una delgada línea roja en donde se puede hasta cierto punto justificar el que alguien cobre por un artículo porque estás pagando por los gastos que genera, no sé, tener editores, trabajo humano que se requiera y en caso de revistas físicas, pues el papel, la tinta, etcétera, etcétera, la distribución, ¿no? Pero hay una delgada línea roja entre contribuir y ser un copagador de la distribución de ese conocimiento a convertir el conocimiento científico en un negocio, ¿no? Un negocio de 52 millones de libras esterlinas en un año, más de lo que genera México, más de lo que del producto interno bruto del país completo de México. O sea, en el mundo ideal del namasté, tal vez valdría la pena ser todos o cooperadores de los... Sí, es decir, pago porque es mi cooperación a los costos que genera esparcir el conocimiento por el mundo, ¿no? O encontrar terceros pagadores con intereses comerciales que lo patrocinen de alguna manera. Pero pues no es así, ¿no? Sí. Por eso la pregunta de Carla era muy importante. ¿Dónde publico? Entonces, esto tendría que pensarse en quién eres tú, Carly. Si eres una persona que no quieres que esto siga sucediendo, entonces no publicas en Elsevier, ni en Whitley, ni en Taylor Frankis, ni en Springer, ¿no? publica en revistas mexicanas que publica en revistas que el gobierno ya las está pagando o que las sociedades de dermatología o la sociedad ya le está pagando. Como algo importante. ¿No? Entonces, ahí me parece que es un punto más claro. Y hay otra cosa que es, al igual que con cualquier otro servicio, que por ejemplo, el publicar en JAMA o en New England, es un arma de doble filo, ¿no? Es real. Que por ejemplo, publicar en JAMA, New England, y así, sí, el, lo, digamos que el beneficio que te ofrece es la validación científica, ¿no? Pero también... Pero ¿cómo, ¿cómo la validación científica? Ajá, es decir, nosotros tenemos un grupo de revisores que te ayuda a que tu publicación efectivamente después de revisar tenga como cierta validación, ¿no? De que está metodológicamente correcta, pero también es la delgada línea roja entre decir, te ofrecemos validación científica y te ofrecemos estatus. Estatus, claro, sí. Exacto. Es como comprar tu café... Sí, en Starbucks o en este... O sea, si es cierto que tal vez tomar tu café en Starbucks sea más cómodo que tomártelo en la esquina, entonces hay un beneficio objetivo, pero también hay un beneficio de, sí, de quien busca el estatus y se compra el café en el Starbucks por el estatus, no por la experiencia de que sea más cómodo ir a sentarse al Starbucks, o porque sea mejor, ¿no? Ajá. Entonces, aquí regresamos a lo mismo. No sé a qué horas tienen clase con Juan, ¿es a las diez y media o ya es a las diez? ¿A qué horas es? A las diez. A las diez, doctor. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues hasta aquí le dejamos y entonces no hay manera de saber qué revista es una revista predadora. No hay manera. Por eso es que es mejor confiar en lo que está a tu alrededor. Igual con el Starbucks. Es mejor comprar en una cafetería cercana porque lo que está cercano ayuda a tus personas. Lo que está más cerca a ti ayuda más a mejorar este pensamiento, ¿no? Lo que está lejano ayuda a pensar en cosas como lo que nos decía Shalha. Quizás el médico que está recomendando que sus alumnos lean puros artículos de New England es un médico lejano. es un cuate que ni ha escrito nada ni sabe nada de nada y entonces y está promocionando cosas que no sabe versus el decir el que tiene que ver con la calidad interna es uno. Bueno, ahí terminamos y para la próxima clase vamos a ver búsquedas sistemáticas de la literatura y necesitamos hacerlo por equipo. Un solo equipo, una sola presentación de cómo hacer búsquedas sistemáticas y aquí hacemos un pequeño taller y buscamos en la literatura. Nos vemos y que les vea muy bien con el doctor Talavera. Me los saludan. Adiós. Gracias, Doc. Bye. Bye.